a continuación lo legal es lo que vale con enrique herrera silla hola te habla enrique herrera silla soy abogado especialista en temas inmobiliarios y muy particularmente en temas de condominios hoy en lo legal es lo que vale nos hacen una pregunta muy interesante cuál es el quórum legal que se requiere para elegir una junta de condominios y cuál es el fundamento legal que pudiera tener mi respuesta bueno yo voy a comenzar de una vez con el fundamento legal que lo tenemos en el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal el cual establece al respecto que la junta de condominios será designada mediante asamblea de propietarios no dice más nada al respecto qué significa esto primero que la junta de condominios sólo puede ser designada mediante asamblea recordemos que hay otro mecanismo de participación de la comunidad que es la consulta escrita en nuestro caso la designación de la asamblea la designación de la junta de condominios sólo puede darse mediante la asamblea el acuerdo de la asamblea de propietarios lo otro es que el artículo no señala ningún quórum calificado por lo cual por mayoría simple la mitad más uno de los que estén presentes en la última convocatoria o en el último llamado para la asamblea que se convoque para tales fines será quienes deciden tenemos que entender que la ley de propiedad horizontal le da preferencia al documento de condominio le otorga validez al documento de condominio para que sea el documento de condominio que decida cómo se debe convocar y cuál es la forma en que debe hacerse la asamblea generalmente los documentos de condominio establecen un primer llamado donde establecen un quórum para que pueda instalarse la asamblea que generalmente también en las dos terceras partes de los propietarios o las dos terceras partes de la salicua representadas por los propietarios presentes y si no hay quórum en esa oportunidad se vuelve a realizar una segunda convocatoria para este tipo de casos la asamblea se considera válidamente constituida independientemente del número de propietarios que asistan y las decisiones se toman por la mayoría de los presentes razón por la cual en consecuencia para la elección y con esto concluyo de la junta de condominio se requiere la realización de una convocatoria de una asamblea general ordinaria para tales fines es debe hacerse mediante una asamblea repito no consulta escrita la elección de esta junta de condominio y el quórum es un quórum simple un quórum sencillo no es un quórum calificado el cual se define como la mayoría es decir la mitad más uno de las personas de los propietarios que terminen asistiendo o que terminen estando representados en la asamblea convocada para tales fines hasta una nueva entrega no quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal www.micondominio.com